Ok, boys and girls, now we are going to begin with unit 2. As you can see here, you have my clothes, unit number 2. Vamos a ver la unidad 2, que fue lo que trabajaron en casita, y vamos a repetir los nombres de las vestimentas. Vamos a distinguir cuáles nos están pidiendo. Listen and find. Find something pink. Find something orange and blue. Find something brown. Find something red. Find something purple. Find something purple. Find something green. Find something green. Find something blue. Ok, aquí hemos visto las vestimentas, nos presentan las vestimentas de las personas. Estamos en una tienda de ropas y está Mónica, Ruby, Charlie, Chippy and Lee. And they are wearing some clothes and looking at some clothes. Y miramos aquí, dress, a pink dress, a brown shoe, white shorts, here we have another brown shoes, red pants, blue jeans, purple jacket, green and yellow t-shirt and green coat. Es lo que nos presenta en esta primera página. Ok, y ahora en la página 14, page number 14, we have listen and color. Vamos a escuchar y vamos a colorear las vestimentas de los niños. Yo solamente les voy a poner la marca del color y ustedes van a continuar coloreando. Ok, tenemos aquí a Charlie que espía lo que se está vistiendo Lee y le dice que está. Lee, what are you wearing? ¿Qué estás usando? ¿Qué estás vistiendo? Vamos a ver lo que contesta Lee y lo que contesta Mónica. Listen and color. One. Lee, Lee, what are you wearing? I'm wearing a green sweater. Pardon? A green sweater. Color Lee's sweater green. Lee, what are you wearing? I'm wearing blue jeans. Color Lee's jeans blue. Lee? Yes? What are you wearing? I'm wearing orange shoes. Color Lee's shoes orange. Two. Monica, what are you wearing? I'm wearing a pink hat. Color Monica's hat pink. Monica, what are you wearing? I'm wearing a yellow t-shirt. Color Monica's t-shirt yellow. Monica, what are you wearing? I'm wearing black pants. Color Monica's pants black. Monica? Yes? What are you wearing? I'm wearing purple shoes. Color the shoes purple. Okay, como pueden ver, aquí yo les he marcado solamente un poco como los colores que deben colorear y lo que dice la ropa que está usando Monica y que están usando Lee. Continuamos en la misma página y podemos ver la activity number four, listen and chant. Listen and chant. What are you wearing today? QueTON, 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 QUETON ¿Qué estás vestiendo hoy? Jacket y colores, jacket y colores, eso es lo que estoy vestiendo hoy. Ok, y la siguiente actividad que tenemos es actividad número 5, leer y stick. Del sobre buscamos los stickers y vamos a prender las imágenes de acuerdo a la lectura de arriba. I'm wearing an orange hat and a white t-shirt. Miramos aquí el niño que tiene orange hat and white t-shirt y lo prendemos. Aquí ya tenemos el trabajo completo. I'm wearing a green coat and blue jeans. This girl, la niña, tiene el abrigo verde y los jeans de color azul. The other girl says, I'm wearing a yellow dress. Yo estoy vistiendo un vestido amarillo. Entonces tenemos a los tres niños ya con los stickers en el lugar correcto. Ok, a page number 15, we have activity number 6, ask a friend. The question is, whether you're wearing, ¿qué estás usando o qué estás vistiendo? Como el niño pregunta, contesta la niña, I'm wearing a pink dress, a purple t-shirt and pink shoes. Ustedes también pueden hacer la pregunta acerca de lo que ustedes están vistiendo. And the last activity we are going to do today is a story about Monica. Listen please. Monica's party. It's Monica's birthday and she's having a party. It's my party today. What are you wearing? I don't know. Monica calls Ruby to talk about the party. Hello, this is Ruby. Hello Ruby. What are you wearing to the party? What am I wearing? I'm wearing a black dress and a black and purple hat. Okay, great. See you later Ruby. Bye. Next, Monica calls Lee. Hello Lee. Hi Monica. Hello Lee. What are you wearing to the party? I'm wearing black pants and a white shirt. Finally, Monica calls Charlie. Charlie, what are you wearing to the party? I'm wearing a red jacket and blue shorts. What are you wearing? What are you wearing? What's Monica wearing to the party? Charlie's wearing a red jacket and blue shorts. Oh no. I don't know what to wear. Monica talks to her sister. Monica, are you wearing a costume? No, I'm wearing blue jeans and a t-shirt. Look at the costumes. Lee's a vampire. Ruby's a witch. And Charlie's a pirate. Surprise! 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 Look, Monica. Here's a dress for you. Oh, thank you. Muy bien. Estamos en la historia de Monica, la fiesta de Monica. Como pueden ver, la hermanita mayor de Monica organiza la fiesta. Pero Monica no sabe qué es lo que va a usar. Entonces pregunta a Ruby, whether you're wearing, qué es lo que va a vestir. Y Ruby le dice, Monica, imagina lo que Ruby va a vestir. Pero Ruby está hablando acerca de otra ropa. Igual habla con Lee, con Charlie. Y finalmente cuando llega el momento de la fiesta, todos le dicen surprise. Le dijeron la ropa correcta, pero no que era fiesta de disfraces. Entonces ella ve que todos se quedan miradas. Porque ve que Lee llega de Drácula, Ruby es la brujita y Charlie es el pirata. Entonces ella está como que no está de acuerdo a la ocasión porque su vestimenta es un jean y una blusa. Pero la hermanita ya tenía todo el material listo y tenía el vestido listo para ella. Ella está de princesa. Entonces vamos a ver en la parte de arriba qué objetos estuvieron, tenían los niños en esta fiesta. Y vamos a buscar. Tenemos acá el Hat de Witch, el sombrero de la bruja lo tenía Ryubi. No es cierto, aquí tiene el sombrero de la brujita. Por lo tanto nosotros aquí vamos a encerrar el sombrero de la brujita. Hay una falda en la fiesta. En la fiesta finalmente no hay ninguna falda. Por lo tanto la dejamos sin encerrar. Hay una cap así tal cual como esa en la fiesta. No, tampoco no hay una cap así. Lo dejamos libre. Is there a short? Igualito a ese. No tenemos ninguno en la fiesta. Y nos fijamos si hay un jacket. Acá, ¿quién tiene un jacket parecido? Sí, aquí tiene. Charlie tiene un jacket, entonces encerramos ese jacket. Hay shoes. No tenemos shoes de esa forma. Tenemos a la hermanita. Sí, tenemos a la hermana que está acá en ese momento que es la que le ayuda y le da el vestido. ¿No es cierto? Y tenemos los jeans. También tenemos los jeans de Mónica que ella estaba vestida con ese jeans para la fiesta. Bien, con eso terminamos las actividades de esta semana. Bien, con eso terminamos las actividades de Mónica que ella está vestida con el vestido de Mónica que ella está vestida con el vestido de Mónica que ella está vestida con el vestido de Mónica. Mónica que ella está vestida con el vestido de Mónica que ella está vestida con el vestido de Mónica. Mónica que ella está vestida con el vestido de Mónica.